¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a reaccionar a los premios Island Estos premios que, bueno, para quien haya estado viviendo en una cueva Son los premios que organizó The Grefg para, bueno, pues dar una especie como de Oscars, digamos A diferentes categorías y a diferentes streamers Así que sin enrollarnos mucho más, vamos a ver las diferentes categorías y vamos a reaccionar a ellas Y además, pues intentaré dar mi opinión de qué clip creo que debería haber ganado Por cierto, ¿oís eso? Es mi vecino dándole cabezazos a la pared Lleva así cuatro días, así que si oís un martillazo de vez en cuando, pues mis disculpas Bueno, comenzamos con el clip del año Vamos a ver cuáles son los clips del año que dieron a elegir la velada Estoy preparadísimo Después de tantos días de brócoli, deseo comer carne Estoy deseando salir ya, por favor Deseando salir ya, por favor ¿Ah? Ese clip prácticamente tiene... Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas Cuando pierdo una RBG me jode que flipas Porque no es un juego Somos diez personas contra diez personas ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego Maldito ignorante de mierda Si no dice quién es, tendremos que sacarlo del Pueblo 1 Porque en el Pueblo 1 no vive nadie enmascarado Vale, lo reconozco, soy Ampeter Juan, yo ya no tengo nada que perder, chaval ¿Tú sabes lo que es ser el último del escuadrón salchicha? Hasta Vicens es más que yo ¿Quién coño es Vicens? Dios, estoy hasta la polla, joder Perdón, perdón, me he calentado Buenísimo, ¿eh? Y el de mamá Chuy, viene en la La bomba esa Que plotó en Líbano, ¿no? Mamá La de Beirut, ¿no? Debe estar diciendo Bueno, vamos a jugar Vale No sé a quién le darán el clip Voy a dar mi opinión, ¿vale? El de Jägger es muy bueno Porque creo que a día de hoy Se mantiene ese meme Hay mucha gente que sigue usando el A De Jägger Y además todo el Todo lo que generó, ¿no? De durante los Bueno, las semanas atrás De ese meme Del brócoli Y de no sé qué Para luego finiquitar con un A Creo que está muy bien Pero sí que es verdad que no creo Que le vayan a dar el premio La verdad es que no sé si le dan el premio No, no he visto todos Pero no creo que le den Porque como luego tiene una categoría Para él solo Entiendo que Eso le quita un poco De mérito En este aspecto El clip del Chocas A mí me parece increíble Porque es un clip Que le dio la fama Entonces Es que es un clip Complicado de generar Porque generar un clip Que te dé la fama Que tiene ahora mismo el Chocas Me parece brutal El de Lo reconozco Soy el Peter Está muy bien Pero yo creo que está Por debajo del resto Y el de vamos a jugar También es un clipazo Porque al final Coño, estás hablando De De una bomba En el muelle Que creo que está hablando Del muelle de Beirut Y cuando ya acaba Dice Bueno, vamos a jugar Y creo que además Es un meme Que es longevo Que sigue durando Que hoy en día Es muy complicado Generar memes Longevos Así que Bajo mi punto de vista Yo saludaría a Chocas Pero Cuando quieras Por favor Dí quién es el ganador De Gorilla El de vamos a jugar Es muy bueno Espero que no sea un troleo Y el sobre día exactamente Que dice el ganador Porque yo no tengo ni idea Ahora mismo Pero bueno El clip Del año 2021 Va para Sergio Con Agüero Vamos a jugar Muy buen clip Muy buen clip La verdad que sí 100% Muy buen clip Aunque ya os digo Que yo Se hubiese dado a Chocas Continuemos con el Fate del año Vamos Esto será Si el Warrat Ojo a la primera disputa ¡Uy! ¡Hostia! Eso es buen fail Chicos Tengo que bajar A por la Coca-Cola Voy a bajar A por la Coca-Cola Voy a tardar Un par de minutos Lo siento Tengo que bajar Voy para allá Este fail Este fail es muy bueno Tuvo que llamar Tuvo que llamar a un cerrajero El cerrajero Le tuvo que abrir la puerta Tuvo que pagar un cerrajero Además le vino el tío Que le traía la cena Bueno bueno Un jaleo se le montó A mí me parece Un fail muy tocho Porque a mí Alguna vez me ha pasado eso Que tengo que abandonar El stream un momento Y es que agobia mucho Entonces es pedazo de fail ¿Sabes? Bueno es que esto es muy top Esto es histórico Os lo digo en serio Uno de los highlights De mi carrera Cuando me muera Poned esto Que por cierto Este es muy top Yo no puedo apartarme Yo no puedo hacer En todo el medio del beso No puedo Tío Ojo cuidado ese balón Uy este también Ala, ala, ala Que castañazo sin querer No, no, no Con la mano Uff Tremendo Esto no es la UFC amigos Esto es la pachanga de The Grefg Y eso que lleva gorra eh Mamá Eso que lleva gorra Yo El fail del año Se lo daba Ahí estamos amigos Sería Yo lo haría entre el Chocas Y el Dibai Pero es que el Dibai es muy top En plan El Dibai es muy vasto Y los otros dos Vale, son dos golpes Pero bueno Al final Sabes Podían ocurrir Pero los otros dos Era algo que no podía ocurrir Entonces es más Es más fail Y Sin duda Lo que menos podía ocurrir Era lo de Ibai Adelante señores Por favor Yo creo que este es de Ibai Claramente Faltando doncia Se podría decir que La carrera de cualquier streamer Es un fail en sí Pero El premio para el fail del año es Para Ibai Llanos Por supuesto Por supuesto Por supuesto que para Ibai Vale, vamos con la siguiente categoría Enfado del año Vamos a ver A mí me daría un poco de vergüenza Que me diesen el premio Enfado del año La verdad No estoy en Tortilla Land Porque no me sale de la ¿Qué es que esto? ¡Fast Cluster! ¡Aaah! ¿Pero por qué? Ay, atela Es que revienta el micro, eh Pero ¿A quién fichó? A DJ Mario Me representa un poco En Rainbow Six Me representa un poco en Rainbow Six, eh ¿Saxster? ¿Sí? ¿Entonces por qué traes... ¡Madre mía! ¿Quién va a dar en la jungla te van a dar por el...? ¡Oh! ¡Bro! O sea, what the action fuck! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Por si estaba el man en OK! ¡Y yo aquí! ¡Nooo! ¡Falló el flash! ¡Hola! ¡Sí me ignoran, loco! ¡Me ignoran! ¡Me ignoran! ¡Que te calles! Vale, mi humilde opinión. Además yo los enfados yo creo que piloto. Agustín yo creo que no se merece nada. Porque es que hay un... Yo creo que hay una diferencia en los enfados. ¡Deja el martillo! Joder, que pesado el puto martillo, tronco. Que no puedo grabar, no puedo grabar con el tío dando martillazos. Lo estáis viendo, ropa nueva, estoy grabando otro día. O sea, estoy grabando al día siguiente porque ayer no pararon de dar martillazos y no pude grabar porque se oía todo el rato los golpes. Así que bueno. Nuevo día, me merezco un like, yo creo por lo menos. Y bueno, vamos a dar la opinión sobre los enfados. A ver, yo creo que hay dos tipos de enfado en el mundo del gaming, por así decirlo. Bueno, en general. Gente que se enfada y sabes que hay mal rollo. O sea, que es un tío que lo está pasando mal, que genera incomodidad, que da como un poco de vergüenza ajena. Y gente que se enfada y sabes que no lo está pasando tan mal. Que en el fondo se enfada, pero es un poco una rabia controlable, ¿no? Se podría decir. Por ejemplo, la rabia de DJ Mario, la rabia de Nisastero, la rabia del Socas, es de ese estilo. La de Agustín a mí me da la sensación de que es de un picao y de como una rabieta de niño pequeño. Y yo creo que es bastante insoportable. Bueno, esto lo digo yo desde mi experiencia, porque yo también me enfado muchas veces en Rainbow Six Siege, sobre todo. Y la gente se río un montón con mis enfados. Y yo luego estoy editando y me descojono viendo mis enfados porque son muy graciosos. Porque es algo que vosotros lo sabéis, que estoy enfadado y de pronto me preguntáis algo y contesto tan alegremente y estoy tan tranquilo. Y yo creo que eso, por ejemplo, a Agustín no le pasa. Agustín se enfada y es como, tío, eres un picao, es horrible, es insoportable verte. Entonces yo creo que este premio debería valorarse también eso. Porque de verdad que es que si das un premio a una persona que es una picada, es como súper incómodo, ¿no? Pero bueno, yo se lo daría al Chocas o a DJ Mario. Porque yo creo que, sobre todo a DJ Mario, porque creo que tiene unos enfados muy divertidos. Y el FIFA los genera. El FIFA genera unos enfados muy entretenidos. Bueno, Tens... Bueno, yo no sé quién es Tens, es un jugador competitivo de CSGO, que cuando se enfada... ¿Cuándo se enfada? Pues vamos, no está nominado, no sé por qué, no he oído lo que ha dicho él, pero... Este tío, si estuviese nominado, gana automáticamente. Los enfados de este tío son épicos. Le pego unos porrazos al teclado que saltan las teclas y todo. Bueno, para el mejor premio... Sí, sí. Es genial. El premio del mejor enfado del año es... DJ Mario, ¿no? Atento. Un 151. ¡Marabuena! ¡Felicidades! ¡Tongo! Bueno, vamos a pasar al siguiente porque esto no tiene sentido. Bueno, baile del año. Lo he mencionado, yo no he visto los premios Eastland. Vi... Creo que el primero. Y el de Mr. Jagger, que también lo he visto. El resto no he visto ninguno. Baile del año. Vamos a ver qué tal. Eh... No sé qué nominados hay, pero si está Papi y Gaby, gana él automáticamente. Estoy segurísimo de ello. Y Mario, como baile del año. Bueno. Coscu. Sí, sí. Coscu. Más en audio. Sí, sí. No sé lo que siento. Y cuando tú me pido. No me pides. No. ¡No! Bueno, Ibai, es que... Este, 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 este de Ibai. Ibai también lo peta Pero es que si está pa' pegar Eso hasta el público se vuelve loco Es que es un jefe El papegado es un jefe Nada, nada Es que no O sea, aquí yo creo que no hay debate Papi Gaby, un grande Por cierto, el otro día hablé con él, un máquina Vente levantándote, papi Gaby Obviamente, esto no hay duda Vamos a pasar al siguiente Uy, choca Uy, mirad el fail aquí Mira, mira, choca Que no, bueno, vamos al siguiente premio Siguiente categoría Roleplayer del año Este año yo no he visto mucho roleplay Así que aquí no voy a Bueno, no voy a opinar demasiado Sé que Cristinini es un papelazo No voy a grabar a mí con esta cámara Hombre, no ¿Sabes qué pasa? Que tu padre no te puede meter en la cárcel Y yo sí Te voy a f*** y te voy a denunciar Afirmativo, soy policía ¿Pero dónde lleva la placa oficial? ¿La tiene tatuada? La llevo aquí ¿Ves todo esto? Algún día, Simba No sabía esto será mío Porque no te voy a dejar una mierda Reborn Reborn es que A ver Joder Uy, que se ve de peta Reborn es que Rolea Muy bien Muy bien Lo que pasa es que yo creo que Yo creo que Reborn Tuvo su momento escenario El año pasado Si el año pasado hubiesen habido Estos premios Yo creo que Reborn Se lo hubiese llevado Pero vamos De cancha De cancha Agente Maxo Agente Maxo también lo hizo guay He visto bastantes clips de él Además está roleando así todo el rato Vaya petada Y Spursito La verdad es que rolean bien Y que me crezca el pito Y todo Y no puedo fumar Si quiero que me crezca el pito Te voy a arreglar el coche Me lo jodiste ¿Y tú? ¿Tú has visto alguna vez un fucopo? Sí Pues tú te pareces a uno Voy para allá ¿Vale? ¡Ay! Pues no sabría Ayer darle el premio Es que Ni idea Puede que a Cristinini Es que no lo sé A Maximus Nice Ya lo digo No estaba muy puesto en roleplay Aquí me pillan Pero bueno Supongo que estará bien dado Vamos allá Jugador de esports del año Ahora Toca esta categoría El Gioia Bueno es que el Gioia Podría llevárselo de cancha El Gioia es una bestia Jugando al LOL O sea que El Gioia Me encanta Se lo podría llevar fácilmente Uh Mixwell Mi copia barata Mixwell Es que Fue este año Cuando pegó fuerte Es que no sé Si fue este año O el pasado El que pegó fuerte Pero también Tiene muy buena comunidad Mixwell Y tiene mucha gente Es muy bueno Jugando al Valorant Muy bueno Mira este clutch Pum Fliqueado Que bueno Este Me pilla un poco más En bragas No Aquí ya me pilla La verdad es que Esta categoría Yo tampoco sabría Como entregarla Porque no estoy tan puesto En esports He visto competir De LOL Y tal Pero Bueno Antonio es súper querido En la comunidad Twitter también Tiene bastante Repercusión Pero Sé que el Gioia Lo ha petado Este año Pero Es que no sabría No sabría Qué decir Toma Antonio Ahí está Amigos Jugador y esports Vamos a ver a quién Se lo dan Aquí no sabría Deciros No me atrevo A opinar El único que está ahí Mira Por lo menos Mira el misterio A ver Bueno reportero del año De los esports Está guay Que le hayan dedicado Una categoría Al reportero del año Justin No lo conozco Cristinini No lo conozco Cristinini No lo conozco Cristinini Cristinini tiene posibilidades Otra vez nominada La cadera ha aguantado Que decía Que iban a jugar Por ahí un poquito Es que Cristinini Es muy buena comunicadora Alexia Botellas Bienvenida De verdad Enhorabuena No sé quién es Me vuelves a pillar No, no puedo estar en todo Disculpa Pero no Siguiente pregunta Un poco por ahí Hablabas de Legolas ¿Qué ha pasado también En esa lista? ¿Dónde está Alex Polo? ¿Dónde está Alex Polo? Aquí Bueno, eso es Caster Es bueno Dicen que hoy va a participar En Worlds Bueno este año Pero hay una lista muy larga Sí Nada, ni idea Aquí me pillan El sede de Cristinini Por Twitter Pero Es importante revisar A lo mejor Me pillan Estas categorías me pillan Vamos a ver a quién se lo dan Un portero del año En materia de esports Es ¡Cristinini! No se lo esperaba Pasamos con Caster Del año Más vale que esté Alex Polo Sería lo suyo Lo que pasa es que Es un problema Porque Rainbow Six Claro, está en segunda división Completamente En el mundo competitivo No me extraña Así que no creo que haya nadie Pero vamos Ojalá Si Alex Polo estuviese aquí Champi Champi podría llevarlo Nova Ah vale Ya sé quién es Nova Ya sé quién es Y Relic Ah pues mira Pensé que iba a conocer a menos No sabría decir No es que Champi me gusta Pero Está complicado La comunidad latinoamericana Tiene muy buenos Los casters también A los casters Por hacernos mejores A los periodistas El premio Al caster Del año Es para Kakuka No No bad No bad Vamos con la siguiente categoría Vale Streamer IRL Del año A ver quién está Por aquí El millor Tener en cuenta Que hay gente trabajando No No lo veo No lo veo Es que además Es que no Es que no Porque el millor Al final Se le conoce por dos cosas Porque No Porque Al final Más por el LOL No lo veo Kidi Voy a pasar un poco Para adelante Porque es Larguísimo El coche Kidi Kidi Está muy bien Son super largos Los clips De De IRL Voy a echarlos por adelante Momo también Podría llevárselo Yo de momento diría aquí Nasi 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 Nega Super Nega Nasi Ese cristiano Pobrecito ¿Todo bien rey? No Y Y Es que Titus Clan Yo se lo daría a Titus Clan ¿Eh? Hola Hola Titus Clan Yo creo que es el Es que es el Streamer IRL Hola 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 Sí hombre Como quieras que te lleve Te llevo en una bolsa Te dejo esto Aquí Para Tranquilo Les va a petar Así que Se lo lleva a Titus El streamer IRL del año es Kidi Se lo llevo a Kidi Not bad Not bad Not bad Kidi también Hace muy buen contenido Canción del año Se lo va a llevar Ibai Que seguro que está Para los haters La de Zona Un flow Esta es que El cuarteto de Ibai Ahí Yo creo A ver Es que El gesto de esta categoría Es un poco Está regalada El último ha estado duro El último ha estado Vamos a ver quién gana Adelante señor La canción del año Es para El cuarteto de Ibai Lucas Requena Obviamente Obviamente Bueno Mr. Jagger del año Eh Es que Mr. Jagger Vaya jefe Nominados al Es esto Tío Nominados al mejor Jagger del año Adelante Nominados al mejor Jagger del año Es que Jagger Jagger es un foray Serio A mí me parece De los mejores creadores De contenido O sea El Jagger de De Marbella Yo no he aguantado Este Jagger No lo he aguantado Yo soy un sarcófago Del amor Jagger boxeador Potente Jagger boxeador De este año Es muy potente No es que Jagger boxeador Fue épiquísimo Buen profesor Jagger Es que esto también Es buenísimo El año 2021 Si nos olvidamos Soy un alumno Nuevo en clase Que fue primero El huevo El robo De tu coche El diagrama De Aldos Fusdentai El que robaron El coche Las clases Son buenísimas Y Jagger Princesa También fue muy bueno En el rust Yo diría que Jagger boxeador Y Jagger profesor Para mi gusto Jagger es Es completamente Un fuera de serie En este mundillo Es que un personaje De verdad Jamás me arrepentiré De cuando fui a ver Su peli al cine Jamás Porque en su día No pegaba tan fuerte Jagger Y yo dije Voy a ver la peli De este tío Que me gusta No me arrepiento Talk show del año No sé quiénes estarán aquí Nominados Si es por Maníaco De nuevo El chiringuito Sería el siguiente El chiringuito A mi parece Talk show de mierda Porque es un Sálvame Versión fútbol O sea The Wild Project Que A ver The Wild Project No está mal Lo que pasa Es que El problema De The Wild Project Es Jordi White Es el problema No es mal talk show Lo que pasa es que Jordi White Es un entrevistador De mierda Es malísimo Entonces Uff Pero que es que Sigue siendo mejor Que lo anterior Bueno El primero Es por Maníaco No está mal Y por último Yo Interneto Que yo se lo daría A Yo Interneto Porque me parece El mejor Me parece El mejor talk show Sin duda alguna Al final Es que A mí este me parece El mejor Sin duda alguna Porque Lo hace mucho más fluido No sé Lo hace mucho mejor Bueno Y este momento Es Vamos a ver A quién se lo dan Yo se lo daría O a Esport Maníaco O a Yo Interneto The Wild Project Bueno Al final Hay más factores Pero Yo a alguien Estoy de acuerdo Nada 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 De acuerdo O sea The Wild Project Es un podcast Que está muy bien Pero es que Es que Yo The Wild Es malísimo Es un entrevistador Malísimo Malísimo A mí me enferma De hecho A mí me gustan Algunas entrevistas Que hace Pero no me las consigo acabar Por él Os lo digo en serio O sea No por él como persona Sino Por cómo es Como entrevistador Pero bueno Mejor trayectoria Uy Parece premio Este Canecro Durísimo Hace 16 años Y empezó a jugar Es que Canecro Es un veterano Míralo Míralo Creciendo Y creciendo Fernanfloo También Súper veterano Lo que pasa Es que Muy inactivo Los últimos años Inactivo Entre comillas Juan Fernanfloo Era buenísimo Oye Perdón Si se oyen los golpes Pero es que Tengo entendido Que van a estar de obras Hasta dentro de un año Entonces No puedo No puedo hacer mucho más Chicos Sorry 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 Ya bajaré A dar los dos puñetazos No preocupéis He practicado Frente al espejo De cómo no asustarme Buenísimo Fernanfloo Vamos a darle para adelante Porque son muy largos También los Los de trayectoria Outconsumer Ojo eh Porque Outconsumer Qué complicado Dar este premio ¿Eh? Muchísimas gracias Por haber llegado A 5.000 suscriptores Hombre ¿Qué tal? Soy Outconsumer Este es el vídeo especial Outconsumer Yo creo que tiene también Mucho valor añadido ¿Eh? Uf Lo que pasa es que Lo mismo Estos últimos años Está bastante más flojillo Y Buah La leyenda Alex el capo No Alex el capo Es como Demasiado top ¿Eh? Yo creo que se lo lleva Alex el capo Porque no hay nadie Que enseñe más cosas Que Alex el capo Y que lleve más tiempo Que Alex el capo Y Uf Es un máquina Es un máquina Vamos a avanzar Hasta el premio Nada más ganó A Faker La trayectoria Es para Fernanfloo Uf Pero no a Fernanfloo A ver Fernanfloo Es que es complicado Es muy complicado Ver este premio Pero bueno Fernanfloo también Es que es muy difícil Yo se lo daría Personalmente a Alex el capo Pero bueno Supongo que es un poco Subjetivo este premio Es complicado Es complicado Evento del año Chicos Las campanadas Del 2020 Muy buen evento De Ibai Muy buen evento Este Muy buen evento Además claro Son del 2020 Claro Es que ese evento Del año Este es del principio Del año No estuvo mal Este también Pero no No lo veo No lo veo Mundial de globos Vale aquí la cosa Se pone seria Este evento Muy bueno Muy bueno este evento Muy bueno De momento yo diría que este Diría que este Y la velada No La velada Pero es que es Castro De Ibai esto Yo diría que la velada La velada fue muy top La velada O el mundial de globos Pero la velada Porque llevaba cocinándose Una velada Muchos años Para el evento del año Para la velada Es que Es que la probabilidad Es de que lo ganan Ibai Vamos con streamer revelación Este año 2020 Vigin Vigin streamer revelación Vaya nominación más rara Si Vigin ya era Famosa de antes Que tontería Dominar la streamer revelación No lo veo No lo veo No la veo No la veo Como streamer revelación Porque Vigin ya era famosa De antes Pero no mega famosa Bueno Si tenía bastantes seguidores No la veo Como streamer revelación No la veo Como streamer revelación El Mariana Podría serlo Si lo veo Más revelación Si lo veo Mucho más revelación Mariana De momento Diría el Mariana Completamente Completamente Vale El Chocas Bueno claro es que El Chocas creció Nada El Chocas El Chocas El Chocas O sea yo amo a IlloJuan Me parece A mi IlloJuan me parece Posiblemente el mejor streamer Que hay actualmente Pero no me parece Tampoco revelación No me parece Es como Vigin No son revelación A ver a quien se lo dan Porque tengo curiosidad Un aplauso A ver Chocas Ya lo sé Ya lo sé Si la única Y el streamer Revelación Que se lleva El Eslan Tiene que ser Chocas Obviamente Obviamente Tenía que ser El Chocas Vale Mejor serie de contenido Este es el penúltimo Premio ya Bienvenidos Tortilla Land Tortilla Land Amigos Este señor y yo Tomaremos las decisiones Juntos Tortilla Land Estuvo muy guay Yo no soy muy fan De Minecraft Tengo que darle chicha A Minecraft Porque no sé jugarlo Y casi nunca he visto Pero sé que Tortilla Land Dio mucha caña Que más hay nominado Marbella Vais Que yo no se lo daría De momento yo se lo daría Tortilla Porque Marbella Estuvo muy guay Pero Le falto algo Sabéis Algo le falto Que estuvo muy guay Egoland Buf Egoland Egoland me moló Ese clip Qué asco Y Arcadia Yo se lo daría A Egoland O a Egoland O a Tortilla Arcadia Es que Yo creo que Estuvo lanzado En mala época A ver a quién se lo dan De todas formas El premio Slam A la mejor serie De contenido Se va para Para Tortilla Land Nada mal Nada mal Y última categoría Streamer del año Auronplay Bueno Auronplay Podría llevárselo Es que este año El 2020 O sea el 2021 Bueno Es que yo creo que Auronplay Fue más Más top en el 2020 Que no en el 2021 Pero es que no sé Es que es muy bueno Es muy bueno El siguiente es Ibai ¿No? Joder Es que Ibai 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 es Jesucristo Desde que En Twitter Llamaba la atención Hasta Hasta que se ha hecho Streamer Madre mía Clips larguísimos Juan Esgar No hizo Juan No hizo Podría Alguien Tenerlo Es muy buen Streamer Reconozco muy poquito Y como hay que Reconocerlas Es complicado Es complicado Y es complicado Pelear contra Ibai En este En esta categoría ¿Y quién es el último Streamer? El Rubius El Rubius yo creo que está Completamente fuera de juego El Rubius Yo creo que está fuera Se lo daría a Ibai Tío A ver Vamos allá Ahora que se lo da Se lo tiene que dar Ibai Casi seguro El premio A Slam El último A streamer Del año Mira el Rubius Está en su casa Ahí en directo Nice Ibai Qué bueno Bueno pues Hasta aquí Los Island Que quería reaccionar Muy guay Algún día Chavales Algún día Allí Nominado Porque ganar No voy a ganar jamás Pero nominado Algún día Prometido Así que nada Espero que os haya molado Muchos vídeos Chicos Perdón por Los de las obras Sorry Y nada chicos Nos vemos en el próximo Chao Chao